Es para mí un verdadero placer llevar a cabo la presentación de una gran investigadora, ahora administradora de la ciencia, y sobre todo amiga personal, no solamente mía, sino de la SMEC. Es un placer realmente Marina. Voy a permitirme nombrar algunos de tus logros, voy a ser breve, no quiero tomarte demasiado tiempo de tu presentación. La doctora Marina Rincón dio a cabo sus estudios de licenciatura en ingeniería química en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara, Jalisco, es una paisana. Posteriormente su maestría y doctorado en química en el área de fisicoquímica en la Universidad de California, en Santa Bárbara. Fue postdoctorado en la misma Universidad de Santa Bárbara y posteriormente investigadora del Instituto de Investigaciones Eléctricas en Cuernavaca, Morelos, en el área de combustibles fósiles, en Dow Chemical Company de los Estados Unidos, en Freeport, Texas, en el área de ciencia de materiales y polímeros. La doctora Marina ingresó en septiembre de 1994 al Laboratorio de Energía Solar de la UNAM. Es investigadora titularse del IER y de la UNAM, del PRI-DD y es actualmente miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Ha dirigido varias tesis en las áreas de ingeniería y ciencias de materiales, nueve de licenciatura, doce de maestría y también nueve de doctorado. Ha estado a cargo de seis estancias postdoctorales, dos investigadores asociados y un catedrático de CONACY con los que ha integrado grupos de investigación relativos al nanocarbono y óxidos metálicos en aplicaciones de almacenamiento de energía, que a su vez han evolucionado en grupos a cargo de los investigadores que ahora ya se encuentran consolidados. Ha desempeñado labores en diversos cuerpos colegiados, representante del Consejo Interno del CIE, del IER, representante electa del Comité Académico del Postgrán Ciencias de Integridad y Materiales, además de consejera suplente del Consejo Técnico de Investigación Científica. Ha sido jefa del Departamento de Materiales Solares del CIE y secretaria académica del IER. Ha sido integrante de la Comisión Académica de Apoyo a la Docencia, fundadora e integrante de la Comisión de Género y Equidad del CIE. En la actualidad, ella funge como la directora del Instituto de Energía Renovables de la UNAM, algo que nos llena de orgullo seguramente a ti, a tu familia y a todos nosotros como comunidad científica. Bienvenida a este congreso y que se dé la palabra, Marina, por favor. Gracias, Norberto. ¿Se oye bien? Sí. ¿Se oye bien? Sí, sí, sí. Adelante. Bueno, pues yo recuerdo que en los congresos de electroquímica siempre hay una plática que es ajena a la temática de electroquímica. Es una plática, digamos, que te rompe un poco la, pues, el discurso electroquímico, pero te hace reflexionar en otras cosas, ¿no? Entonces, de eso se trata mi plática, ¿no? Las energías renovables en la política científica y energética nacional. Una mirada desde el IERUNA, ¿no? Y, pues, es como obvio, las energías renovables son nuestra temática principal, es lo que nos hace, pues, ganar el salario que ganamos. Entonces, sí es como interesante ver qué pensamos en el instituto cuando hay mucho ruido alrededor de lo que es la política científica y lo que es la política energética en la 4D, ¿no? Entonces, vamos a empezar, pues, dándoles algunos datos de lo que ustedes podrían inferir, puede ser una de las razones por las que ahorita estemos tanto en las noticias, porque son tiempos políticos, ¿no? La UNAM es la universidad más grande de México y, este, digamos que lo más importante es la parte última. El presupuesto anal de la UNAM es de cuarenta y seis mil seiscientos cuarenta y cinco millones de pesos, ¿no? Entonces, ese es un presupuesto que es interesante cada vez que hay una transición política, ya sea a nivel la universidad o a nivel país. Y, pues, eso hace que le estira y afloja, cause muchas notas periodísticas y de lo que se trata es de quitar un poco el ruido y quedarnos realmente con la parte real. Pero sí es algo interesante esa cantidad de presupuesto que se le da a la Universidad de la Nación. ¿Y quién es el IER? Bueno, el IER está ubicado en un estado pequeñito, Morelos, en una, en un pueblito, o ya no tan pueblito, que es Temisco, ¿no? Y el IER, el Instituto de Energías Renovables, pues, esas son nuestras tres funciones sustantivas, ¿no? Hacemos investigación básica y aplicada en tópicos relacionados con energías renovables, formamos recursos humanos mediante programas de licenciatura y posgrado, e impulsamos la apropiación social del conocimiento. Esas son las tres labores sustantivas de la UNAM, ¿no? Investigación, formación de recursos humanos y difusión y extensión de la cultura. Esa es nuestra historia. Arrancamos con un laboratorio de energía solar en 1985, cuando todavía las energías renovables no tenían cabida en México, o sea, los colegas que estamos en el instituto, podemos decir que estamos por vocación, porque siempre estuvimos convencidos de que ese es realmente el camino a seguir, entonces no fuimos oportunistas, o sea, estábamos porque así lo queríamos. El laboratorio de energía solar en 1996 se convierte en el centro de investigación en energía y en el 2013 se convierte en el Instituto de Energías Renovables. ¿Qué es lo que pasa en ese tiempo? Las fuentes renovables de energía que nosotros logramos cultivar en todo este tiempo están más que nada en dos fuentes, la energía solar y la geotécnica. Pero poco a poquito hemos construido capacidades, grupos alrededor de eólica, iomasa, pequeña hidro, dispositivos y sistemas relacionados con la conversión, ahorro y almacenamiento de energía. Pero son prototipos, no son realmente dispositivos grandes, no tenemos esa capacidad. También tenemos un grupo importante en planeación, prospectiva y desarrollo sustentables, en donde lo que nos interesa son los escenarios energéticos, la mitigación de gases de efecto invernadero, la planeación energética, la sustentabilidad, los sistemas complejos, el cambio climático y el análisis de ciclos de vida. Todo esto es a nivel papel, a nivel realmente hacernos de datos, contactando diferentes bases de datos y utilizar la matemática que nos permite hacer estos pronósticos. Y durante el tiempo de Peña Nieto, durante el tiempo en que el PRI estuvo a cargo y que se ve lo de la transición energética y que nos puso a nosotros súper contentos porque creíamos que por fin en esa transición energética iba a haber un cambio positivo a las energías renovables. Pues en ese tiempo, el instituto, que en ese entonces todavía ni era instituto, estábamos en vías A, transformándonos en instituto, fue beneficiado con tres laboratorios nacionales. El Laboratorio Nacional de Sistemas de Concentración Solar y Química Solar, el Laboratorio Nacional de Innovación Fotovoltaica y Caracterización de Celdas Solares y el Laboratorio Nacional de Conversión de Conversión y Almacenamiento de Energía, que eso fue nada más como institución participante. Eso lo lidera el IPN, eso lo lidera el CICATA, ¿no? Pero nosotros como institución participante, pues también teníamos obligaciones que cumplir. Y no nada más eso, también fuimos favorecidos en lo que serían los Centros Mexicanos de Innovación en Energía Solar y tenemos tres laboratorios de pruebas. El Laboratorio de Edificaciones Sustentables, el Laboratorio Nacional de Evaluación Fotovoltaica y el Laboratorio de Pruebas de Equipos de Calentamiento Solar. Eso es, este último, estos laboratorios que vienen por el lado del Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar, han salido en las noticias como que fuimos beneficiados bajo un esquema de conflictos de interés y todo eso es más alejado de la realidad. No es así. Realmente los colegas concursaron y los colegas ganaron porque toda su vida han hecho este tipo de investigación. Entonces, el cambio, la transición energética que íbamos a tener, en donde realmente las energías renovables van a tener gran impulso, en donde nos estimaron, porque nos quitaron esa parte de energías renovables a energías limpias, ¿no? Déjeme decirles que en eso de la transición energética, muchos de nuestros colegas que estaban en planeación y perspectiva, estuvieron haciendo cabideo con los legisladores y fueron los autores de muchos de los documentos que se quedaron a nivel congreso, pero como todo pasa, por ahí alguien cambia una palabrita, cambiaron la de energías renovables por energías limpias, entonces no se trataba de un cambio franco y decidido hacia las energías renovables. Con energías limpias también se beneficiaron todo lo que tenía que ser gas, nuclear, otras cosas. Pero entonces la transición energética que parecía que nos había beneficiado, que habíamos hecho mucha infraestructura, que estábamos todos entusiasmados, parecía que cambió. Entonces el cambio cambió, ¿no? ¿Y qué tan cierto es eso? Bueno, para prepararme para esta plática, pues resulta que hice este esquema de colores. Esto es lo que me entrega mi bibliotecario, en donde en el lado, en la columna izquierda, tenemos cómo se ve la política energética desde el punto de vista de las noticias que leemos todos los días y la política científica del lado derecho, como la leemos todos los días. En amarillo es las energías renovables, van en franco ascenso, naranjita es que se empiezan a aparecer los primeros nubarrones y rojo es que definitivamente la noticia es negativa a las energías renovables. Hay algo que las hace ver, el público las percibe negativas por algo que escribe la nota. En azulito está la legislación, cómo se está preparando leyes o reformas a leyes y la parte moradita viene siendo la, cómo se ve, cómo se percibe a nivel internacional las energías renovables. Todo esto en un esquema en donde tenemos incendios por todos lados, deshielos por todos lados, noticias que te dicen ese cambio climático llegó para quedarse, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Que en el 2018 la política energética era muy favorable, pero arranca el 2019 y empezamos muy bien, pero en el 2020 y 21 la cosa se pone seria, ¿no? Y hay mucha legislación en el 2020 y en el 2021. Y también empiezan a aparecer todo lo que sería una política nueva alrededor de Biden, alrededor del presidente de Estados Unidos, en donde hay un franco apoyo a las renovables. En la política científica, pues nos fue mal desde el arranque, ¿no? O sea, 2018 muy bien, pero en el 2019, 20 y 21 parece que las cosas no pintaban tan. Entonces, ¿qué de cierto hay en toda esta percepción que tiene el público? Porque todos estos son noticias, son artículos periodísticos, son algún tipo de entrevista. No está filtrada por científicos, es simple y sencillamente lo que el público lee. Bueno, esas noticias me permitieron hacer una especie como de barra de tiempo, la evolución de la política energética nacional en energía renovable, en donde pongo diferentes momentos importantes, ¿no? En el 2018, pues hay un PRODESEM que tiene un tiempo de vida de 2018 a 2032. Ese PRODESEM, ya en el 2021, es PRODESEM post-COVID. Ya su ámbito es de 2021 a 2035. Pero en el 2018 hubo mucha apertura a recibir algún tipo de retroalimentación del gobierno en turno, ¿no? Y sin embargo, toda esa retroalimentación parece que no aparece en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en donde ese impulso franco hacia las energías renovables se ve comprometido por una necesidad de rescatar Pemex y la CFE. Entonces hay como discursos encontrados en ese documento. En el 2020 hay una reforma a la Ley de Transición Energética, la aprueban los diputados, y hay una política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del Sistema Eléctrico Nacional que trajo una serie de amparos increíbles de todos los que estaban en ese esquema, ¿no? Y aparece un programa sectorial de energía 2020-2024, ¿no? CENER, les digo, en el 2021 publica el PRODESEM 2021-2035 y en la Cámara está ahorita la iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, en donde si ustedes ven las noticias, pues es altamente negativa desde el punto de vista de los negocios de los particulares. Entonces, esto no es ciencia, esto es simple y sencillamente la percepción, el ruido que hay alrededor de todo lo que es la Política Energética Nacional en Energía Renovable. La Ley de Transición Energética era necesaria, o sea, al final somos un país que su energía es casi el 80% combustibles fósiles, solamente hay un 15% de energías renovables, en donde la hidráulica es la dominante. Entonces, sí necesitamos, en un esquema de cambio climático urgente, o sea, en un esquema en donde se necesitan acciones urgentes para enfrentar o vivir con el cambio climático, hacer un cambio de paradigma a esta matriz energética. Entonces, la Ley de Transición Energética, pues es pertinente. Y hay tres ejes o tres programas en las que se basa. La Estrategia de Transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios. El Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, que viene siendo Ahorro de Energía. Y el Programa Especial de la Transición Energética. Hablando del primero, es una estrategia en donde lo que ves son nuevas normativas en los reglamentos de construcción, o sea, te dicen que el envolvente del edificio pues debería de incorporar tecnologías fotovoltaicas. Todos deberíamos de tener un panel fotovoltaico en nuestras casas. Habla de que hay necesidad de preparar capacidades, pero las capacidades son de instaladores de tecnologías solares. Y habla también de una necesidad de encontrar financiamiento para microredes eléctricas que aprovechen la energía renovable. Y también tiene un apartado muy importante de tecnología solar. Entonces, hasta aquí, pues sí, está padrísimo para nuestros ingenieros, o sea, los egresados de nuestra licenciatura, podrían abocarse de manera fácil a todos estos objetivos. El otro Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, ese se aboca más que nada a capacidades en eficiencia energética, a ahorro de energía, ¿no? Y también a la parte solar térmica, no tanto la fotovoltaica, sino la solar térmica. Entonces, tiene mucho que ver con los fondos y la normativa para el uso de calentadores solares también en las envolventes de los edificios o en las necesidades de instalaciones como escuelas, hospitales y demás. Entonces, ahorro de energía es parte de este programa. Donde empieza a ponerse importante para las capacidades que tiene el Instituto de Energías Renovables, que no nada más forma ingenieros, sino que también forma doctores, que no nada más hace apropiación de tecnologías existentes, sino que genera conocimiento para nuevas tecnologías, es en este programa especial de transición energética, en donde hablan de electromovilidad, de celdas fotovoltaicas, de medios de almacenamiento, de redes inteligentes, de robots, de inteligencia artificial. Ahí ya empieza a ponerse la cosa importante. O sea, realmente no estamos olvidados. Y sí va a haber fondos para que continuemos con nuestra investigación. Entonces, eso es por el lado de la política energética, lo que dicen los documentos. Y del lado de la evolución de la política científica nacional, pues lo que vemos es que en el 2019, el primer año, CONACYT anuncia los programas nacionales estratégicos PRONACES, aprueba su programa especial de ciencia, tecnología e innovación, y ahí va más o menos bien. Pero en el 2020 se promueve la extinción de 65 fideicomisos. Particularmente los fideicomisos que dieron posibilidad a que nosotros tuviéramos los laboratorios, a que nosotros siguiéramos con estos centros mexicanos de innovación. Se extinguen 65 fideicomisos. Y en el 2021 se presenta, CONACYT presenta, el anteproyecto de Ley General de Humanidad, Ciencia, Tecnología e Innovación, que lo que tiene de malo, lo que critican los colegas, es que se hizo con muy poca participación de la comunidad científica, que realmente fue un proyecto o un anteproyecto hecho de una manera muy acotada. Pero dentro de lo que tiene este plan, este anteproyecto más bien, es que empieza a haber como un reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, a lo que es el reconocimiento de los saberes de estos pueblos. Entonces, es como bipolar, ¿no? Por un lado, tienen cosas muy buenas, cosas que eran como pendientes. Por otro lado, pues tiene cosas que preocupan, ¿no? Y que se ve como muy vertical. Entonces, esto rojo, ¿qué significa para el Instituto de Energías Renovables? En la realidad es, si vemos convocatorias de CONACYT, pasamos en el 2018 de 35 a un promedio de 10, en el 19, 20 y 21, que son los PRONASAs. En los proyectos de investigación, pues arrancó el asunto con algo arriba de 1.700, luego bajó a algo que está como en 700, y ahorita está como muy pequeñito el asunto. Los becarios en el extranjero, que fue también un ruido muy grande en las noticias, eso parece que hace como un AU. Y los convenios internacionales, por lo menos en lo que fue esta fuente, animal político, porque no hay mucha posibilidad de encontrar gran cosa actualizada en las páginas oficiales, pues también están como muy pocos los convenios internacionales. Y entonces, ¿quién se convierte en una fuente importante para nosotros? Digamos, un programa importante para nosotros de considerar, de buscar aliados ahí. Pues el Programa Sectorial de Energía 2020-2024. Particularmente, ese objetivo de organizar las capacidades científicas, tecnológicas e industriales que sean necesarias para la transición energética de México en el siglo XXI. Eso es un punto en donde las energías renovables aparecen como muy importante. En todo el documento, en todo lo que es el programa sectorial, hay cuatro puntos que son rescatables. Uno, es que se va a incorporar de manera creciente las energías renovables. Dos, que hay una política de producción nacional. O sea, el contenido nacional empieza a ser como muy importante. La tecnología tiene que ser nacional. Queremos caminar hacia esa soberanía tecnológica. La cadena de proveeduría, también de preferencia nacional. Entonces, hay mucho énfasis en la parte de la producción nacional. También se empieza a promover algo que socialmente es bueno, la generación de energía renovable aislada o interconocitada. O sea, no los monopolios, sino la pequeña producción, la generación distribuida. Y empieza a ser como muy importante esas pequeñas comunidades aisladas que puedan ser energizadas, perdóneme el uso de la palabra, con energías renovadas. Entonces, esos documentos y estos objetivos, bueno, son sumamente, digamos, no cómodos, sino nos gustan. O sea, los colegas dicen, no, pues yo sí le entro a todo eso. Entonces, hablando de la organización de las capacidades científicas y tecnológicas, pues es claro que se tienen que atender de manera inmediata los problemas de Pemex y de CFE. Y es claro que el CONACYT va a ser la primera fuente de financiamiento para esa investigación, ¿no? Y es la que va a marcar la pauta. Pero lo que es así como un poquito preocupante es que este sentido de urgencia privilegia la apropiación de tecnología existente y deja de lado el conocimiento de frontera para generar nueva tecnología. Entonces, eso es lo que preocupa cuando tienes que formar doctores, lo que preocupa cuando tienes laboratorios de investigación muy armados, ¿no? Que el énfasis esté como muy dado a apropiar tecnología existente. Bueno, si lees con cuidado los documentos, encuentras dos momentos. La primera fase es el rescate inmediato del sector durante el periodo 2019-2021. Estamos a punto de concluir. Y la segunda fase, que tiene un horizonte de planeación hasta el 2024, es el que está comprometido con las acciones internacionales relacionadas con el cambio climático, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la mayor generación con energías renovables y la eficiencia energética. Estos objetivos están dentro de la misión y la visión de nuestro instituto. Y entonces aparecen en esa segunda fase palabras como electromovilidad, transporte, alumbrado público, agua, saneamiento, vivienda, uso de la energía térmica, la dupla agua-energía para la autosuficiencia alimentaria, la generación distribuida, el almacenamiento de electricidad. Y aquí noten algo importante. No aparecen líneas de investigación. Aparecen problemas. Y algo que es claro es que hay una inversión de la matriz tecnología-proyecto, ¿no? Entonces, el proyecto es el problema. Yo tengo un problema de transporte. A mí dame qué matriz tecnológica me ayuda a solucionar el problema de transporte, ¿no? Entonces, ese cambio de foco es lo que está imperando cada vez que hablas con alguna dependencia de gobierno. Ellos te ponen del problema y lo que necesitan es el cóctel de tecnologías que lo puedan abordar. También lo que les interesa muchísimo es el extensionismo energético. ¿Qué es ese extensionismo energético? Como interesa el trabajo en la comunidad, como la deuda pendiente son esas comunidades saqueadas o empobrecidas, buscan a la academia para que hagan ese tipo de proyecto de incidencia. Buscan a la academia porque la academia usualmente tiene diferentes disciplinas y dentro de las disciplinas está aquella que tiene que ver con el trabajo en comunidades, con el tipo de intervención que no parece una colonización, ¿no? Entonces, en ese extensionismo energético que son los proyectos de incidencia, es necesario hacerlo bien y hacerlo vinculándose con otras capacidades de la UNAM o de asociaciones civiles que las tengan. ¿Y cuáles son los compromisos? Voy a quitar esta cosa. ¿Cuáles son los compromisos que tiene México con el cambio climático? Pues los compromisos que tienen, así solito, es bajar 22% los gases de efecto invernadero y un 51% el carbón negro, ¿no? Ahora, si lo ayudan con instrumentos financieros, con ayuda técnica y demás, y esto es una ayuda externa, o sea, es una ayuda internacional, ese compromiso puede llevarse a bajar 36% esos gases de efecto invernadero y un 70% el carbón negro. Y en esta cosa, estas dos secretarías, la de Medio Ambiente y el Instituto, la Secretaría de Medio Ambiente y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, se convierten en un contrapeso, se convierten en algo interesantísimo para poder dialogar con la CINER, ¿no? La CINER está realmente preocupada en los problemas económicos, financieros, de Pemex y de CFE, y estas, en cambio, están preocupadas más dentro de lo que la investigación con esos objetivos es como pertinente. Entonces, se convierten en un contrapeso muy interesante y el diálogo con estos es bastante productivo y constructivo. Y si se fijan, lo que tienen como estrategias son bonitas, soluciones basadas en la naturaleza, carbono azul y protección de mares y costas, estrategia nacional de economía circular, el uso eficiente de la energía, el sistema de comercio de emisiones, la estrategia de financiamiento climático y construcción de criterios para su optimización, la educación ambiental y desarrollo de capacidades, el monitoreo, reporte y verificación de las acciones. Casi en todos estos puntos nuestros colegas pueden participar. ¿Cuál es la congruencia del discurso y las acciones? Porque los papeles, los documentos pueden tener un tinte bipolar porque estás hablando de rescatar empresas basadas en combustibles fósiles, pero a la vez estás tratando de decir que sí quieres hacer el cambio en tu paradigma energético. ¿Qué es lo que está realmente ahorita siendo como congruente o incongruente? Bueno, yo me enfoqué en la congruencia. Ahorita, Nacho ha de recordar esto, en el 2019 participamos en algo en donde el INEC tuvo mucho que ver, ¿no? era ver los problemas de la red mexicana, ¿no? Aquí lo que ustedes ven es un mapeo de que ellos hicieron en donde en rojo está lo costoso que es la electricidad en esos lugares, ¿no? Aquí tenemos un sistema aislado, este no está tan aislado, pero son los lugares marcados en México en tu electricidad. Y también tenemos estas líneas gordas, ¿no? Estas líneas gordas es lo congestionado que está la transmisión de electricidad de punto a punto, ¿no? Y ese congestionamiento trae incendios, ¿no? Ese acondicionamiento, ese congestionamiento trae que cualquier vientecito, cualquier rama que pase por ahí te crea una chispa y te crea un incendio. Entonces, en ese análisis que hicieron los del INEC, el objetivo era pues encontrar una manera de bajar la problemática de aislamiento, de congestionamiento, utilizando pues energía renovable, pero a la vez utilizando una fuente de almacenamiento que la consideraron en un portafolio grande de tecnologías de almacenamiento y pusieron como una de las ganadoras el almacenamiento electroquímico de energía, las baterías. Entonces, este ejercicio del INEC apuntaba bien, ¿no? Por ahí, en ese mismo año, Víctor Toledo nos anuncia que, pues, había encontrado el reservorio de índice grande del mundo, 243 millones de toneladas, ya tenía dueño, ¿no? 77% era canadiense, 23% era chino, ¿no? Y había cabida para exploraciones en Baja California, en San Luis Potosí, Zacatecas. Entonces, todo el mundo estaba como muy contento, los que estábamos en la academia preocupados de que esto no se convirtiera en algo extractivo, ¿no? Que nada más se llevara en el IT sino que se aprovechara la oportunidad para hacer toda una cadena de valor y llevara hasta la tecnología nacional de fabricación de baterías. Entonces, esa era así como la preocupación de que nada más lo vendieran como vendían el petróleo o aprovecharan para hacer esa gran cadena de valor, ¿no? Bueno, al ratito la que sustituyó a Víctor Toledo nos dijo que los cálculos estaban mal hechos y que no había tal reservorio de litio más grande del mundo y ahorita en la iniciativa de AMLO el litio viene o se propone que sea de la nación y que es un material estratégico. Entonces, pues no sabemos realmente porque son ellos los que tienen los datos quién tiene la razón, si Víctor Toledo o si la que dijo que los cálculos estaban mal hechos o el nuevo que está acá. No sabemos. Otro compromiso que parece congruente es el que hizo el gobernador de Sonora, ¿no? Él está proponiendo poner mil megawatts de energía renovable, ¿no? Va a beneficiar a cuatro millones de personas y pues va a tener un costo de mil seiscientos ochenta y cinco millones de dólares, ¿no? Entonces, pues parece que ahí hay congruencia en hacer esa transición a energías más lindas. Otra es la Ciudad Solar, Ciudad de México, ¿no? Ellos quieren tener mil técnicos certificados como instaladores solares, otra vez instaladores solares, viviendas y comercios con calentadores solares, trescientos edificios del gobierno de la Ciudad de México con un sistema fotovoltaico de aproximadamente esa capacidad, el sistema fotovoltaico para la central de abasto que fue un proyecto de veinticinco megawatts y sistemas fotovoltaicos para el servicio de transporte eléctrico cuatro megawatts, la central hidroeléctrica que aprovecha una caída del borracho en el sistema Lerma-Kutzamala y aprovechar su basura que es enorme para producir biogás y biodiesel. Entonces en esta Ciudad de México hay un compromiso de cuarenta y cuatro megawatts de energía renovable, ¿no? Si no es que más. Entonces parece que la cosa sí es concluente, ¿no? Sí hay ganas de hacer ese cambio a energías renovables y a eficiencia energética. Y nosotros, bueno, nosotros quedamos con que en la diversidad está la resiliencia, ¿no? Nosotros tenemos proyectos que están ad hoc a los objetivos nacionales, son proyectos en donde quedaron súper cómodos a nuestros ingenieros, entonces todas las líneas de deshidratación solar, secado solar, pues echaron a andar, ¿no? Son los que ganaron los proyectos pronaces y lo único que necesitaron fue vincularse para atender la parte social, ¿no? Tenemos proyectos en donde se levantan indicadores para crear políticas públicas que atiendan a la pobreza energética, evolucionamos a lo que sería agrovoltaicos, que es básicamente hacer agricultura debajo de un pared fotovoltaico y eso que tiene la investigación, lo que tiene de investigación es todo el ciclo del agua, entonces toda la transferencia de masa y calor que permite el que tú tengas condensación, evaporación en tus plantas debajo de un pared fotovoltaico, entonces aquí hay líneas que ya están a nivel mundo como muy maduras pero que en México apenas están de manera incipiente y la misma historia, el problema principal es el trabajo con las comunidades, ¿no? Entonces también aquí los colegas están apoyando en lo que serían otras entidades de la UNAM que tienen como más capacidad de llegar de una manera correcta. También tenemos la electrónica detrás de la interconexión de aerogeneradores porque la interconexión está siendo como un problema o está siendo satanizada de manera y yo creo que no está satanizada, o sea, tiene su razón de ser, ¿no? Entonces la interconexión y la manera en cómo haces esa interconexión implica que pues tengas tu topología de inversores y pues en eso está trabajando la gente. Afortunadamente tenemos un opal, el opal es un simulador muy útil, de hecho creo que nada más hay dos simuladores de este tipo en México y está siendo muy importante para crear esa electrónica simulando la red grande. Tenemos también todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética, particularmente en todo lo que es el diseño bioclimático de edificios y de casas en climas de México, porque mucha de la normativa es extranjera y aquí habría que tomar en cuenta las particularidades de México y esto que permite hacer en el IER está este edificio el rector lo llamó un edificio viviente de docencia y es viviente porque nuestra comunidad más joven están metiendo ahí lo que sería dispositivos inteligentes el internet de las cosas la ciencia abierta con repositorios digitales la inteligencia artificial entonces se están metiendo un tipo de dinámica que es muy ad hoc a lo que ahorita ustedes están firmando ahorita con así quieren que le cedas la propiedad intelectual de cualquier investigación que estés haciendo así está sacando la mayoría de sus convocatorias y el hecho es que cuando lees los documentos gubernamentales entiendes por qué porque al final lo quiere poner a beneficio del pueblo para que realmente haya más avance o digamos que más velocidad en los avances que lleven a esa tecnología nacional entonces esa economía de conocimiento y de que tú protejas actualmente muchas cosas le queda incómoda al actual gobierno ellos quieren que realmente sea una tecnología que compartamos para poder hacer los avances hacia esa tecnología nacional más rápido bueno pues no es necesario que nos lo diga con así la misma juventud está en ese espíritu entonces sus desarrollos en lugar de patentarlos los quieren poner en repositorios digitales con herramientas de ciencia abierta entonces está como muy ad hoc a lo que ahorita es ese problema de la propiedad infraestructura tenemos a los físicos y matemáticos trabajando en microredes inteligentes y aquí están utilizando redes neuronales para diseñar itinerarios de carga y descarga de baterías conectadas a esas microredes y los que no sepan que es una microred pues aquí con este ejemplo se los explico ellos utilizaron el sistema eléctrico de Baja California Sur que es un sistema aislado no están conectados a la red entonces esto podría ser una microred por estar aislado y es algo altamente contaminante la forma como ellos se procuran su energía utilizan mucho combustible fósil teniendo ellos recurso eólico y recurso solar ¿no? entonces utilizando sus redes neuronales ellos logran poner un esquema de carga y recarga de esas baterías ¿no? la matemática es por machine learning ¿no? que son modelos de cómputo robusto basados en datos los cuales pueden extraer de forma eficiente características incluso no lineales de algún fenómeno multivariable y con ello se pueden hacer diferencias o pronósticos muy exactos ¿no? Marina cinco minutos para terminar para tener oportunidad de algunas preguntas fácil sí entonces están usando el artificial neural network y están utilizando ideando ¿no? el long short term memory con el convolutional neural network ¿por qué? porque si se fijan la intermitencia de lo que sería el recurso solar es muy diferente a la intermitencia de lo que sería el recurso eólico entonces ellos necesitan una herramienta matemática que haga la de convulsión en frecuencia entonces esta combinación quedó como muy bonita a la hora de hacer la simulación de lo que es la realidad y de lo que es el pronóstico que saca el machine learning y lo que es conversión y almacenamiento de energía pues seguimos con nuestros materialistas haciendo avances haciendo avances en celda solar empezamos con una colega que empezó con menos del 1% de eficiencia en su celda solar y que con el devenir de los años ya lo lleva a 19% ¿no? esta es la celda de Perosquita ¿no? para eso utilizó pues todo lo que fue el financiamiento de los proyectos de ciencia de frontera otra celda solar que también estamos ideando es la que está basada en los calcobanulos de antimonio también empezaron con 1 y ya vamos con 5 esta evolución es científica y tienes que llegar a puntitos en donde ya valga la pena hacer un esfuerzo de escalamiento y un esfuerzo de crear tecnología nacional de estos prototipos pero tienes que avanzar tienes que avanzar y lo mismo con nuestros anos de nanocarbono empezamos con algo que era pues casi lo mismo que el grafito pero ahorita tenemos una asíntota muy interesante alrededor de 700 miliamperes o por gramo que tú dices no nada más abarca la tecnología de las baterías de billón de litio sino también las de billón de sodio ¿no? y tenemos la tecnología solar para la obtención de productos con valor agregado que serían los combustibles fósiles entonces el futuro es energías renovables y digital es la tercera revolución industrial ¿no? y aquí les pongo dos libros que son muy interesantes que lean ¿no? particularmente el Green New Deal Global de Jeremy Rifkin ¿no? en donde lo que dice es la infraestructura es un vínculo tecno-social que integra nuevas tecnologías de la comunicación nuevas fuentes de energía y nuevos modelos de movilidad y logística y nuevos entornos urbanísticos entonces son las cuatro las cuatro cosas que este que ustedes y yo espero vamos a ver ¿no? una revolución en todo lo que es las TIC ¿no? en las fuentes de energía en la manera en como hacemos nuestro trabajo y nos movemos y en los lugares en donde vivimos y lo que dice esta cosa es que el mercado financiero va a impulsar estos cambios de transición energética ¿no? no el cambio climático ¿no? eso es un paradigma bonito pero que es el mercado financiero ¿por qué? porque ese petróleo se va a quedar ahí donde está ¿no? va a haber una estampida de desvinculación y los activos obsoletos de los combustibles fósiles crearán una burbuja de carbón y la pronostica para el 2028 va a haber una gran revolución en TIC DERA ¿no? y vamos a convertirnos de vendedores y compradores en proveedores y usuarios entonces esa es la 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 expectativa futurística de estos dos libros que les recomiendo que estén muy bonitos y con eso doy las gracias y estoy abierta a las preguntas gracias Norberto dejo de compartir gracias Marina gracias bueno sí tenemos algunas inquietudes déjame planteártelas bueno aquí por el orden de aparición estricto tenemos una pregunta que nos plantea mi colega y amigo el doctor Maximiliano Barza en las fotos son varias preguntas déjame ir déjame ir irlas dosificando voy a empezar del final hacia atrás ¿cuál es la proporción de energías renovables que utilizan los países más industrializados y cuáles son las más utilizadas? ese dato no lo sé lo que sí te digo es que Europa va a la cabeza Estados Unidos se está quedando atrás por eso esos trillones de pesos que está o de dólares que está pidiendo Biden es para volver a tomar la competencia entonces se está liderando Europa y China ese cambio hacia energía renovable y las energías renovables que están utilizando es la solar y la eólica como primera como primera opción aunque la hidráulica también podría ser pero la mini hidráulica ¿por qué? pues porque nadie quiere inundar ecosistemas gracias gracias Marina ¿cuál es la relación de la concentración de CO2 en la atmósfera y la absorción de energía de la radiación solar? no sé es un dato muy técnico no sé si lo tengas ¿no? ok no entiendo ni la pregunta a ver si me la 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 voy a darte voy a darte un poquito de preámbulo dice se habla del calentamiento global llamado cambio climático ¿cuál es la relación de concentración de CO2 en la atmósfera y la absorción de energía de la radiación solar? no definitivamente no sé el cálculo pero lo que sí sé es que todo está tabulado en función de la temperatura entonces realmente lo que no se quiere es llegar a un calentamiento de 2 grados y se quiere parar el calentamiento a 1.5 grados para que esto sea reversible ¿no? estamos viviendo con el cambio climático entonces estamos adaptándonos al cambio climático y lo que no queremos es que entre en un runaway o sea que se dispare muy feo ¿no? sí a mí me da la impresión perdón me da la impresión de manera que la pregunta va en la dirección de hay cierta incredulidad es real cierta incredulidad de un sector de la población que considera que el cambio climático no es provocado por la actividad antropogénica yo creo que hay que incidir un poco ¿no? en convencer a la gente de que ahorita estamos hablando de 400 partes por millón de CO2 que antes nunca se habían visto en la atmósfera no sé qué comentar sí hay una curva que es la este tipo hockey ¿no? esa debí de traerla los números no los recuerdo en donde sí se ve que era como muy lento y de repente se disparó ¿no? pero siento que ya esa esa discusión está como como ya terminada ¿no? Algunas algunas personas algunos colegas piensan que no déjame ir al comentario de la doctora Irma Robles ella nos hace realmente un comentario en relación al panorama y sí muchas gracias Marina por este panorama con una idea positiva la historia de la reserva de litio es un gran problema ya se ya discutido por el servicio de geología nacional de minerales de litio en México que son complejos y que hasta este momento extraer litio es muy difícil y costoso porque hay que empujar el desarrollo de procesos de extracción de estos minerales mexicanos el Instituto de Metalurgia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí está diseñando esquemas en donde México en conjunto debe dirigirse a estos problemas en caso de que los hidrocarburos me imagino que terminen en el siglo algo así está el comentario bueno básicamente no se trata de eso se trata de que al principio se estudiaban las energías renovables porque se iban a terminar los combustibles fósiles eso ya es irrelevante el combustible fósil puede ser abundante y quedarse ahí en donde está tenemos como otras urgencias entonces no es necesario que se acabe el combustible fósil para hacer la transición ese es lo que es la la idea o sea tratar de que veas que no es el que se va a acabar este mineral el que el que te motive a hacer transiciones no hay un problema climático importante que hay que atender y el combustible fósil no te ayuda a atender me permite perdón disculpa Roberto la pregunta era era mía es mía desafortunadamente escribo mal y entonces no se entiende no no a lo que decía efectivamente como tú decías hay un problema muy grande porque todo se está dirigido ahora al litio que sería el combustible del siglo XXI como tú lo dijiste desafortunadamente y ahí tenemos que tener mucho cuidado toda la comunidad científica eso se receta que el mismo sistema geológico nacional dijo que estaban incorrectas y además el mineral en el que viene el litio en esos minerales es un mineral muy complejo en donde hasta ahorita se sabe y el mismo sistema geológico nacional dijo que cuesta tres o cuatro veces más que por ejemplo el mineral que es hermoso que es los de los salares de Bolivia y Chile entonces creo que ahí y eso es una cosa muy importante que como comunidad nacional tenemos que hacer si queremos crear la cadena de valor que el señor presidente quiere hacer entonces tenemos que hacer ver cómo hacemos investigación a nivel nacional para extraer ese litio de esos minerales que son muy muy complejos y ahorita en San Luis Potosí en Instituto Metalurgia estamos como tratando de empujar con ellos este programa nacional de extracción tendría que ser perdón en esa dirección iba Marina perdón ok sí ahorita el problema es eso o sea cuáles son los datos reales o sea si hay o no hay definitivamente el que hay ahí es el arcilloso el problemático el que te va a causar un problema en tu pequeña comunidad que tanto quieres defender porque pues el agua es ahí crítica y hay mucha gente que vive necesita el agua para sus pequeñas cosas entonces hizo problemas complejos y yo no me casaría con el litio pero en fin empezamos por poner los datos correctos eso sí es cierto sí Marina tenemos algunas preguntas más pero el tiempo se nos ha agotado solamente me resta pues agradecerte tu participación como siempre es un gusto ver de saludarte y escucharte y aprender de ti creo que estás en este momento pues en una coyuntura no sé si coyuntura en el ojo del huracán no sé cómo nombrarlo pero el tema de energía definitivamente está ahorita yo lo consideraría como el tema más candente en muchos aspectos tecnológico y demás entonces bueno te felicito por tu carrera te felicito creo que es una situación en que puedes hacer mucho por la tecnología solar puedes hacer mucho por la tecnología renovable pero más aún por el medio ambiente gracias no gracias a ti y gracias por la oportunidad de pues que que vean que aquí en el instituto de energía renovable llegamos por vocación y seguiremos por vocación independientemente de los vaivenes de la política científica nacional o de la política energética nacional y tenemos capacidades creemos que tenemos capacidades para apoyar a lo que son los problemas nacionales siempre ha sido esa la intención no hacemos ciencia para beneficio personal hacemos ciencia para el beneficio del país entonces yo estoy feliz yo estoy tranquila y creo que va a haber como un poquitín más de orden en la investigación que hagan los colegas del instituto y va a haber mucha vinculación a nivel UNAM y mucha vinculación a nivel de las instituciones del país entonces esa es mi expectativa y como directora eso es lo que trataré de hacer vincularnos más y les agradezco el apoyo como sociedad gracias le cedo la palabra al doctor Bernardo Fontana le pediría que él hiciera la entrega del reconocimiento yo no lo tengo si lo tienes de tener la carpeta bueno pero te lo mandamos pero cuenta con él pues desde luego por tu participación de una cuenta muchas gracias agradezco la presencia de todos ustedes y les deseo bueno que tengan una buena comida en casa que la disfruten y nos regresamos a las salas en una hora aproximadamente a las salas